Hay un desarrollo de Jaila Asensio, de Jaila Sibaeña, con dos equipos rivales que son muy fuertes. Hasta que no se haga el último out, nadie cuenta victoria. Pero mismo con Rangular ahí, ya lo que saben, es lo que les decía anteriormente. Hasta que no se haga el último out, nadie ha ganado. O sea, son dos equipos que saben venir de abajo. Así que ya lo que saben, no miren el show. Sigue el juego de desarrollo, miren. Vieron ahí con ese giro, hasta el bate se le va alciendo. Miren el águilita ahí. Bueno, el estadio estaba rotado. Debería de estar en este juego, un cardiólogo. Para que vaya haciendo estudio el corazón a los fanáticos. Están ahora mismo en el estadio. Tiqueya, Juan Marichal. De negó está Asensio, Jaila Asensio. O lo sigue en el 16. Se escucha la gravilla. El público, o rotado, sabe que qué es. No hay out. Gente en primera. Tremendo juego, mi gente. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar por aquí. La palabra, ya ves que nos dice el colega Edison sobre este juego que está viendo ahora mismo. Todo bien, ahora Jaila Asensio tiene las obras en el cuello. Tengo que jugar en primera, con el empate en primera. Wow, tremenda jugada, señores. Qué jugada. Tremendo estilo receptor. Tremendo estilo receptor. A ponerlos fuera. Y wow. Jaila no wow para los Tigre 16 y ganar la Cigra Sibaeña. Los Tigre 16 en este momento ganan tres carreras por dos a las Cigre Sibaeña. Sigue el bote. Jaila Asensio por los Tigre 16. ¡Ay, huyero, mi gente! ¡Gracias!